Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. El locutor está en la casa, el locutor está en la casa, porque yo siempre vivo de todo mi liriqueo. Soy el locutor porque siempre narro lo que veo. El mundo es un laberinto sin salida, pero gracias a la música complementó mi vida. La vida porque lo hacemos con mucha cultura, tenemos un ejército de una biblioteca de escritura, y así lo hacemos para edificar, para abrir la gente y para que vean que somos para el entorno social. Por eso es que rapeando me despliego, los medios comunicativos tienen a un planeta ciego, pero el mundo me enseñó a ser un artista y gracias a eso no tengo catarata en la vista. En la vista porque hay que darle totalmente la venda en sus ojos, para que la gente no se lo tome con enojo. Totalmente en esta ocasión, a toda la gente en la realidad mejor le vamos a abrir el telón. Sí, el telón, porque siempre hago algo lógico, soy como Teo, pero meto los goles con el micrófono. Yo soy como valenciano, la diferencia es que el alcohol no me va a dejar arruinado. Arruinado no, porque en esta ocasión lo hacemos siempre con demasiada sensación. Si hacemos una lírica con mucho calibre, así como lo hace James en Penalti. Siempre lo hacemos con paz, para que esto no perezca, para que las líneas imaginarias desaparezcan, y hagan personas demasiado sonestas, porque la música es la paz y te puede abrir una puerta. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Y tenemos aquí a dos artistas urbanos, artistas de la calle. A través de Doberlínico y Puma, el locutor de la calle. Bueno, los nombres de ellos, pues, son los nombres con los que ellos se identifican. ¿Hace cuánto están ustedes trabajando ese tipo de música, el rap social de ustedes? Bueno, mis inicios como rapero fueron en el 2008, llevo ya ocho años, empecé como oyente, luego con un grupo de raperos en el Parque de las Nieves. O sea, mi historia es un poco muy... una pequeña anécdota. Había una ronda de improvisadores y yo llegué y no sabía rapear y le gané a todo el mundo. Yo dije, uy, aquí hay algo. Y desde ese procedimiento, he seguido en pie con la música. ¿Y Doberlínico? Bueno, aproximadamente como para finales del 2007, yo recuerdo que un compañero que para eso entonces estaba a la emisora de 40 y estaba aceptando demo, entonces él me habló, aunque ya yo era oyente de la música como todo, pero me habló para escribir una letra y una agrupación de jóvenes, mandar el CD, el demo a la emisora para mostrar la música del rap. Y de ese entonces compuse mi primera canción y fueron los inicios los cuales me llevaron a este género, el cual hasta el sol de hoy sigo manifestando lo que es la poesía y el arte. ¿Puma por qué? Se llama Puma, locutor de la calle. Bueno, Puma porque el Puma es un animal que está en peligro de extinción a nivel mundial y es una representación de las regiones de Colombia. Entonces, como el Puma está en extinción, los raperos como este también están en extinción. Es por eso, es un homenaje al maltrato animal. ¿Y Doberlínico? Bueno, Doberl, de Doberman, también un animal, como se puede dar cuenta, un canino con mucha fortaleza y mucha inteligencia. Quise, en el sentido de la rima, me sentí muy identificado con ese canino. Lo quise utilizar con la fortaleza de lo que yo escribía y es uno de mis preferidos y quise identificarme con su nombre y, pues, Doberl, quitándole el man y poniendo el lírico que viene siendo la parte de la escritura y así los combino que es la fuerza y la escritura, haciendo lo que es una arquitectura de versos. Bueno, ¿y se dedican a esto 100%? Sí, prácticamente, yo en lo personal estoy dedicado más que todo a los concursos de improvisación. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, trayendo campeonatos nacionales a la ciudad. Y, bueno, vivo de la música, me ha traído experiencias bonitas y también oscuras, pero siempre estoy con ella y me moriré cantando, como dicen por ahí. ¿Y qué experiencias oscuras? Uy, bastantes. Por ejemplo, como estar en otra ciudad y no tener el apoyo de nadie y dormir en una calle, o sea, mejor dicho, son tantas experiencias, pero por uno, como tiene tanto amor a esto, uno soporta cualquier cosa. Imagínense, me pasó una vez que me quedé sin pasajes, me quedé sin plata, sin nada. Entonces me tocó dormir en un parque de una ciudad ajena con un parlante, o sea, y yo ahí viendo a la gente pasar y, mierda, ¿qué pasó? Me van a matar, me van a hacer algo, pero me repuse y aquí estoy. Sin comillas, ¿y usted? Bueno, pues en este aspecto, la vitrina que yo he manejado son las tarimas rodantes, los medios de transporte urbano. De esa manera, yo he mostrado lo que es el arte, lo que es la lírica a todas las personas, siendo dinámico, hablando con los pasajeros, bueno, los buenos días como todo, meto mi charla y después cuando eso, yo le empiezo a preguntar a las personas sobre alguna palabra para yo hacer una temática con la palabra que me quieren colocar, hago una improvisación o si no, alguna letra que va basada en la realidad urbana, que le pasan a algunas personas y que se puedan sentir identificadas con este lenguaje, ya que lo trato de convertir universal, que pueda ser accesible para muchas clases de oído. Esa es la vitrina que yo manejo. Oye. Ok, ok, hermano, porque yo me condecoro, soy la llave que tiene esta puerta de oro, es por eso que con el micrófono en la mano me siento más rico que un indio en el dorado. En el dorado, porque de esto estamos demasiado enamorados, barranquilla puertas de oro no la dejamos nada oxidado, porque la verdad lo hacemos oportuno, si se oxidan las calles somos el aceite tres en uno. Mira, ve, lo hago no por fama, si miras el tiempo no se me acaba como este año Obama, ahí está Sofía, ahí está Jaime Garzón, representativo cultural de esta nación. Ok, lo hacemos porque la verdad no es un arrebato, no queremos formar dictaduras como lo hizo en Cuba Fidel Castro, queremos hacer la libertad para que toda la gente por lo menos tenga el derecho de poder opinar. Sí, en barranquilla hay bastante creatividad, lo único malo que pasa es mucha inseguridad, muchos atracos, demasiado maltrato, yo pienso que la delincuencia al mundo le está firmando un contrato. Un contrato, pero la verdad, bueno, aquí hasta dejamos, lo hacemos demasiado claro. Bueno, pero usted me dice que a usted lo atracaron hace poquito, ¿no? ¿Le robaron? Sí, me robaron. Sí, ¿cómo fue? Qué inseguridad. ¿Dónde fue eso? Eso fue por donde vivo yo, en el barrio Montes, aproximadamente tipo 12 de la noche, en la puerta de mi casa. ¿Estaba sentado ahí o qué? No, llegaba de comprar un perro caliente, o sea, me lo quería comer para verme en una peliculita, alguna cosa, y llegaron esos los tipos, ¡tan! Me encañonaron, me pusieron el revólver, como dicen por ahí, quieto es quieto, tuve que entregar todo. ¿En qué le robaron? ¿El celular? El celular, me robaron la cartera que tenía un ahorrito, y la cédula de ciudadanía. O sea, imagínese, ¿qué rateros tan malos tenemos aquí? Denuncia, denuncia de salida para no perder. Sí, denuncia, ¿no? Sí, denuncia, ¿no? Bueno, la experiencia de ustedes como artistas callejeras, usted me dice que te canta en los buses, ¿no? Claro. Ahorita el código de policía no se lo va a permitir. Bueno, es un proceso que se está organizando, ya se ha gestionado un comité en la Defensoría del Pueblo para censar a los vendedores y poderlos carnetizar y poder por lo menos tener el derecho de trabajar y no ser atropellados cuando ya ese código, ya el proceso se haya realizado. Y usted también, pero usted sí se presenta en parques y en otras ciudades, ¿no? Sí, de hecho también laboro en los buses. ¿También? Sí, también me rebusco ahí y también estamos luchando por los carnets para que tengamos nuestro espacio. ¿Y la gente en los buses, qué les dice? Más que todo, como yo en los personales, compañeros, somos personas muy carismáticas, lo que hacemos es alegrarle la vida al pasajero, porque nosotros no mendigamos en los buses, nosotros damos conciertos a domicilio. La gente siempre se echa a reír, la gente, yo me monto con el pelo, le digo, hey, no tengo para la motilada. Y la gente se motiva y le alegramos la tarde porque de pronto cuando alguien viene de un teletrabajo, viene estresado, viene con hambre y sacar una sonrisa un pasajero, para mí no tiene precio. ¿Hace cuánto no se peina? Hace como cinco años, más o menos. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Puma y Dover. Más adelante les vamos a decir los nombres, los dos. Tenemos esta viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Y yo soy www.lasnoticias.co. Ya regresamos. Bueno, ¿y qué meta tiene el Puma y qué meta tiene Dover en la vida? ¿Qué sueñas? ¿Cómo se visualizan en un futuro? Bueno, la primera meta que yo tengo este año es participar en la Red Bull, Batalla de los Gallos, una competencia nacional. Ese fue mi sueño desde que me metí a esto. Y en un futuro... ¿Dónde es esa competencia? ¿En qué ciudad? Esa es en Bogotá. Es una competencia internacional que lo hacen en ocho países del continente y España, donde el ganador del evento representa a Colombia en Perú. O sea, va a la competencia internacional. Mi sueño es participar y ganarla. ¿Por qué no? Improvisando. ¿Y usted cuál es su meta? Bueno, como había dicho ahorita, que si este era nuestro 100%, este es nuestro 100% y visiono de que pueda edificar y construir por medio de los versos puentes para poder hallar a personas que puedan llegar. O sea, con un buen mensaje. ¿Cómo se visualiza usted en unos años? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se ve en un futuro? Bueno, yo me miro con una buena vitrina que pueda presentarme en muchos lugares, llevar mi música lejos y que las personas puedan conocer de lo que yo compongo, igual que mi compañero. Son diferentes caminos, pero... En un futuro yo me pinto para dejar la cereza del pastel. Yo tengo un colectivo llamado Las Ungulas Hip Hop en el cual trabajo y mi meta principal es convertir a Barranquilla en una potencia en el hip hop. Aquí hay demasiado talento en las calles y no solamente canto, yo gestiono eventos para ayudar a los futuros artistas que tiene esta ciudad. Ese es un sueño que tengo. Igual también trabajamos con una fundación que va basada con... o sea, relacionada con el medio ambiente y por la paz y queremos como que nuestro aporte sea el arte, tanto para los niños y como para los adultos y que la gente vea que esto es una herramienta de paz para construir una causa positiva. Y nuestro futuro es que esto pueda crecer y que tengamos nuestro espacio y que toda la comunidad social pueda apoyar y vernos como artistas recursivos que queremos apoyar a la gente y darlo en la mano entre todos. Bueno, rapeemos ahí sobre el tema de las fronteras invisibles, sobre el amigo que mata al vecino. El amigo que mata al vecino. Ok, porque tiene un extinto demasiado asesino. Wow, wow. Ok, ok. Mira, mira. Esto pasa porque soy ingenioso. Hay veces que el vecino mata al otro porque es un gran envidioso, porque le ve un carro último modelo y como no lo tiene, lo mata y matan el duelo. Así porque la verdad le pusieron el sello, se descuidó y en el momento le pasó un cuchillo en el cuello porque la verdad no se pudo comprender porque la infidelidad comenzó cuando enseguida le echó los perros a su mujer. A veces yo pienso que hay pandilleros retardados que quieren hacer línea amarilla sin hacer golpe de estado. quieren independizar algo que le pertenece a la comunidad por eso es que está en decadencia la ciudad. Decadencia, ok. Es algo bien escéptico. Mejor dicho, en paz están muy agnorexicos porque la verdad en esta ocasión porque falta más espíritu y a su paz alimentación. Es que tú puedes ver algo muy notorio. Se creen leones en la calle y que marcando el territorio pero eso es malo disparando los cañones porque si ves los leones los matan los cazadores. Los matan los cazadores que están esperando el entierro y quieren marcar los postes como si fueran los mismos perros pero que le está pasando yo en eso no más ferro la verdad que estoy viendo es que va a ser la otra noche más de entierro. Una anécdota que un vecino mató al otro no era por envidia ni porque fuera mamotro lo que pasa es que hay una cosa detallada se mataron porque el hijo dejó a la hija embarazada. Embarazada y entonces puedes comprender entonces hizo el acto y después no quiso responder y enseguida mejor dicho como la vaina anda sola y en el momento como estaba armado le disparó su pistola por donde estoy viviendo hay muchas líneas imaginarias no se salvan ni las secretarias es por eso que hay demasiado somicidio y como puedes ver hay rateros a domicilio ratero a domicilio y se volvieron tan chirrete se formó la murga de entre cuchillos y hasta machete si se metió en revol y se metió en las nieves puede que un segundo la vida entre ellos se las quiebren y como usted me dijo que improvisemos también del futuro yo quisiera que quitaran los estigmas y los muros que no haya delincuente que no haya gente indecente sino personas sabias para nutrir el continente porque hay muchos por plata esperen que se soyen que hayan productores buena gente la verdad que también apoyen porque la verdad lo hago aquí sacando lágrimas hemos tocado fuerte y a veces nos cierran hasta sus máquinas por eso es que yo soy un hombre que tiene el calibre gracias de corazón a la gente de versión libre que siempre le gusta esto no por moda y que nos ponen a rapear sin pagar payola sin pagar payola porque en esta ocasión es el verdadero significado de hacer revolución ok porque la verdad no vamos a decir es la música que entra por su oído para poder transmitir muchas líneas imaginarias en Barranquilla pero cuando se le cae el muro dejan la línea amarilla porque eso siempre se acobardan por eso la muerte no tarda dale bueno y ustedes tú eras estudiante del Sena ¿no? si claro ¿qué pasó? ¿qué estudiabas en el Sena? en el Sena yo iba a estudiar soldadura industrial ¿qué pasó? bueno las normas del Sena yo las respeto resulta y pasa que usted puede ver que tengo una cabellera muy grande entonces yo llegué a estudiar ¿hace cuánto no le entró el agua al cráneo? hombre eso como media hora metido en el agua hace efecto entonces estaba allá y el capellán y el coordinador yo traté de camuflar el paraco hasta donde yo pude o sea me peinaba aquí me motilaba y me hacía una trencita iba con toda la voluntad del mundo para aprender y me dijeron que o sea un coordinador un poco mal estudiado creo que tiene el cartón de lujo diciendo que no importa el desempeño académico no importa si tú eres el mejor de la clase pero si no te motilas te vas y así todos me miraban maluco por el cabello o sea una discriminación absurda y donde a mí yo no soy aceptado yo me voy y quise retirarme no reclamó ni nada no reclamé ni nada se llama es abuso ¿no? sí claro y está impidiendo el libre desarrollo de su personalidad y a usted ¿qué le ha pasado? usted también estudió no entró a la universidad no pudo entrar bueno bueno sí hice pequeños cursos en el Sena pero hay unos que los había suspendido después de ¿qué curso hizo? el de diseño gráfico pero no lo terminé y bueno iba a comenzar con uno en en la EDA que tenía que ver con teatro que me llama full la atención porque es una buena función para manifestarlo con la música ya que uno actúa basado en lo que uno vaya diciendo y uno lo va convirtiendo en una sola área y es una buena función normalmente terminé mi bachiller y hasta ahora como había ¿no pudo entrar a la universidad? no hasta el momento no he podido entrar a la universidad no había ¿y si no se hubiera si hubiera entrado a la universidad ¿qué habría estudiado? bueno me llama bastante la atención la ingeniería y la mecánica diésel son las dos opciones que más me llaman la atención hasta el momento ¿y artista toda la vida? bueno artista al 100% como habíamos comentado ahorita ¿con quién viven ustedes? yo vivo con mi mamá y con mi hermano ¿son dos hermanos? sí somos dos ¿y usted? bueno con mi madre dos hermanas dos sobrinos y mi persona son un poquito largas las familias ¿no? más largas sí un poquito más extendidas el puma se llama Aldegir Rivera nadie lo conoce con ese nombre muy poco trato de camuflarlo un poco ni el nombre futbolista sí nombre futbolista pero para el fútbol baila ¿no juega a fútbol? no ni con los bolillos la cuna pues sí y Víctor Galvis es Dober Doberman bueno Dober lírico claro Dober lírico bueno y también igual también algunos desconocen del nombre de Víctor solamente la familia y mi pareja claro ¿vive con su pareja? no hasta el momento no pero sí ahí vamos ¿qué piensan su familia en el trabajo que ustedes tienen? bueno este al principio como todo cuando uno apenas había metido en esta cuestión que lo viven a uno como la fiebre del momento que te vas a salir de esto o te vas a meter en el peor camino pues no nos apoyaban al principio sí como todo eso es normal también lo que venía del pelo yo también tenía el pelo largo en cierto momento y mi mamá me lo queríamos mochar y bueno cosas así cuando quería mis letras mi mamá decía que estaba perdiendo el tiempo pero cuando fue pasando el tiempo y ya me fue como viendo más seriedad en lo que yo estaba haciendo ya cambió ¿cómo fue esa primera vez en un bus urbano? ¿cómo les fue a ustedes? ¿cómo se montan en un bus y comienzan a cantar? ¿no les dio miedo? la primera vez que yo me monté en un bus fue con él sí, claro exactamente en el Murillo Murillo derecho en el Murillo cuando la Murillo era la Murillo nos montamos en el bus y íbamos a cantar una canción porque todavía no improvisábamos así y se nos olvidó la letra se nos olvidó la letra y eso de bajada nos bajamos con un tronco de pena tremenda y lo peor del caso es que se nos olvida la letra y el bus nos dejó allá para allá donde no haya ni pavimento un pueblo extraño eso parece un pueblo no nos acordamos pero como nos regresamos nos tocó pagar nos tocó pagar y pues le sacamos apenas como mil pesos al bus porque imagínense nos quedamos así en blanco y la gente que está pasando aquí yo no dije ni adiós yo me bajé enseguida de la pena que tenía sí, era bastante teníamos una vergüenza demasiado tremenda exagerada como dicen por ahí hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el Puma y Dover Lírico Perú esa viernes de 6 y 30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con la verdad las noticias de las 6 y 30 sintoniza en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter somos los primeros en llevarle la información regional no olvide www.lasnoticias.co la cita es a las 6 pm porque usted necesita estar bien informado nosotros le informamos bien bueno y como se unen ustedes dos como surge el matrimonio artístico de los dos el matrimonio artístico eso comenzó a inicio del 2010 anteriormente teníamos una agrupación de cuatro personas nos separamos y pues yo me entendía bastante con él musicalmente y decidimos hacer un vínculo artístico y compartir ideas de ahí inició todo ¿trabajan normalmente trabajan juntos? no no es que el compañero y yo nos entendimos porque como dicen él es un loco igual que yo entonces como éramos dos locos entonces las locuras que hacíamos como personas las implementamos en las canciones mi Colombia es oro por sus esmeraldas brillan tiene páramos petróleo fauna flor y minería con ganados y cultivos café y gas naturales níquel plata y platino que el carbón y minerales no son necesarios sin la justificación que seríamos millonarios como el dueño pero la ciudadanía no hace grupos como hormigas el país la disciplina es el caje de la ruina en elecciones votas por el hijo de satanás que tu dignidad te compran por un jugo y un tamal y cuando quedan sus promesas son impuestos de traición luego tarde usted se queja del sistema que eligió bueno muchísimas gracias de verdad muy contentos de haberlos tenido acá en nuestro programa en versión libre es un placer para nosotros de verdad un honor grande no hay palabras de verdad que les deseamos muchísimos éxitos y que encuentren el apoyo que necesitan estos artistas como pueden ver la gente se equivoca con ellos son personas responsables que trabajan un arte diferente y entonces pues hay que apoyarlos muchas gracias 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 y bien amigos hasta aquí versión libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche la gente buena en el corazón los muchachos son buenos la gente mala hay que buscarla y denunciarla y sacarla hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces caja copy su caja de compensación familiar presentó versión libre la noche la noche Gracias por ver el video.